Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. El día de hoy quiero compartir contigo esta preciosísima clase de bordado. Vamos a realizar el bordado para las siguientes florecitas. Este diseño ya se encuentra impreso directamente sobre la tela, así que vamos a realizar unos pequeños ajustes con el círculo. Ya que formemos bien el círculo, ahora sí vamos a aplicar el punto de pespunte sobre el contorno de este círculo. Usaremos 6 hebras de hilo de algodón y la aguja del número 16. El punto de pespunte se realiza de esta manera, insertamos nuestra aguja avanzando por detrás y regresamos hacia el punto anterior de esta manera. Una vez que terminamos de aplicar los puntos, nos quedará de esta forma. Ahora vamos a aplicar el punto pequinés. Para realizar el punto pequinés, primero vamos a aplicar puntos rectos de la siguiente manera. Aplicamos un punto recto, regresamos por detrás y pasamos nuestra aguja por debajo del punto de pespunte y por debajo del punto recto, pasamos nuestro hilo por detrás de la aguja y jalamos. De esta manera vamos a ir formando el punto pequinés. Avanzamos, pasamos por debajo del siguiente punto de pespunte y por debajo del punto recto y jalamos. Y continuamos avanzando. Para finalizar el punto, insertamos nuestra aguja y enseguida por detrás sacamos nuestra aguja y aplicamos el siguiente punto recto. Y nuevamente repetimos los pasos. Por detrás insertamos nuestra aguja y pasamos la aguja por debajo del punto de pespunte y por debajo del punto recto. Enseguida avanzamos y pasamos nuestra aguja por debajo del punto pequinés. Para finalizar el punto insertamos nuestra aguja y enseguida por detrás regresamos y aplicamos el siguiente punto recto. Gracias. Continuamos avanzando y rellenando este círculo. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. Y también en mi canal de YouTube me encuentras como Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado, desde nivel principiantes hasta avanzados. Para finalizar el punto insertamos nuestra aguja y listo. Ya tenemos el círculo o el centro de nuestra flor. Nos ha quedado súper precioso. Para los pétalos de nuestra florecita voy a trabajar primero con esta área que son los más largos y el punto que aplicaremos se llama punto de rococó. Usaremos doble hebra de hilo y el punto de rococó se realiza de esta manera. Observa muy bien los pasos. Pasaremos el hilo sobre la aguja 15 veces de esta forma. Pasaremos el hilo sobre la aguja 15 veces de esta forma. Ahora apoyándonos con nuestros dedos vamos a deslizar el hilo. Y ya formamos nuestro primer punto de rococó. Avanzamos con el siguiente punto. Nuevamente repetimos el paso aplicando 15 vueltas de hilo sobre la aguja. Nos apoyamos con nuestros dedos para deslizar el hilo. Y ya formamos el paso aplicando 15 veces de esta forma. Continuamos avanzando y vamos repitiendo los pasos aplicando 15 vueltas de hilo sobre la aguja. Gracias. Listo, terminamos de aplicar los puntos de rococó y nos está quedando súper precioso. Podríamos dejar los puntos así, los pétalos así y ya se ve súper preciosa nuestra flor. Pero para resaltar los pétalos vamos a usar 6 hebras de hilo de algodón y la aguja del número 16. Y entre cada punto de rococó vamos a ir aplicando el punto de margarita. Si te está gustando esta clase de bordado, cuéntame en los comentarios y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Si lo deseas puedes ir acomodando los puntos de esta forma. Gracias. Gracias. Aplicamos el último punto de margarita. Y nuestra florecita nos ha quedado súper preciosísima. Como puedes observar, nuestra florecita da un efecto tridimensional por los puntos que hemos aplicado. En la siguiente clase avanzamos con el bordado para las hojitas y el tallo. Si te ha gustado esta clase, cuéntame en los comentarios, pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. Realizaremos el bordado para las siguientes hojitas. En la clase anterior realizamos el bordado para la flor. La clase se encuentra disponible en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook, Bordando Arte. Iniciamos con la primera hojita. Usaremos seis hebras de hilo y la aguja del número 16. El punto que vamos a aplicar se llama punto de cretán y se realiza de esta forma. Observa muy bien. Del contorno superior de la hoja hacia el centro, insertamos nuestra aguja. Por el lado contrario repetimos el paso, colocamos el hilo detrás de la aguja y jalamos. Ahora por el lado contrario repetimos el paso y jalamos. Como puedes observar, al ir aplicando los puntos va quedando un espacio de aproximadamente 2 milímetros, 3 milímetros entre los puntos. ¡Gracias! Aplicamos el último punto y terminamos de aplicar el punto de cretán. Insertamos nuestra aguja y ahora con otro tono de hilo aplicaremos el punto de pistilo. Insertamos nuestra aguja, pasamos el hilo sobre la aguja dos veces y aplicamos un punto largo. De esta manera se forma el punto de pistilo. Vamos a ir aplicando este punto entre los espacios que nos quedó del punto anterior. ¡Gracias! Aplicamos el último punto y listo. Así de preciosa nos ha quedado nuestra primera hojita. Estos puntos los vamos a usar en las siguientes hojitas. Terminamos de aplicar los puntos para las hojitas y nos han quedado así de preciosas. Ahora vamos a aplicar un pequeño punto recto y para el tallo aplicaremos el punto de palestrina o también conocido como punto de doble nudo. Realizamos un pequeño punto recto y pasamos nuestro hilo por encima y por debajo del primer punto. Ahora pasamos la aguja por debajo del punto y el hilo por detrás de la aguja y jalamos. Y así formamos el primer punto de palestrina. Avanzamos con el siguiente punto. Si te está gustando esta clase cuéntame en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Y si te perdiste la clase anterior recuerda que las clases se encuentran disponibles y explicadas paso a paso en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook Bordando Arte. Aplicamos el último punto y listo. Ya tenemos el tallo y las hojitas para nuestra florecita. Nos ha quedado súper precioso. Aún nos queda pendiente la otra florecita pero me gustaría saber tu opinión de qué color lo bordamos. ¿Cómo crees que se vería más bonito si lo bordamos con la misma puntada o usamos otra puntada? Déjame en los comentarios cómo te gustaría que quedara esta otra florecita. Y mientras tanto cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado.